Con el propósito de fortalecer las estrategias de autoprotección contra la extorsión en el comercio tulueño, el GAULA de la Policía y la Alcaldía Municipal realizaron una capacitación a los empresarios. Es una campaña, una capacitación anti-extorsión, liderada por la Cámara de Comercio, Terminal de Transporte, por supuesto la Alcaldía Municipal, Secretaría de Gobierno, es un trabajo articulado con el Comando Distrito, con el Comando de Estación y pues el GAULA Policía Valle lo que hace es brindarle asesoría, brindarle capacitación al gremio de transportes hoy, pero pues afortunadamente tuvimos la visita de varios gremios, de varios sectores y pues todos son bienvenidos, donde le hablamos de las diferentes modalidades en temas de extorsión. Tuvimos una fortuna para hoy la compañía de los dos señores fiscales que trabajan articuladamente con el GAULA Policía y esto pues es muy importante, ¿no?, para que hablamos ahí el tema jurídico. Y personal profesional del GAULA, quien los capacita en temas de extorsión, sus diferentes modalidades, lo que es el secuestro simple, secuestro extorsivo, la diferencia entre estafa y entre extorsión. Esto ya se ha venido haciendo en Palmira, lo hicimos también en Buga, próximamente a Buenaventura y la idea es hacerlo en todas las cárceles del Departamento del Valle. Claro que sí, el curso está abierto para los diferentes gremios, les manifesté en este momento ya cuando íbamos a concluir el curso, cualquier persona que requiera una campaña, una jornada, una capacitación, una asesoría, una denuncia, está la línea 165, nuestro eslogan, yo no pago, yo denuncio, siempre les damos la línea del comandante del GAULA, o sea, quien les está hablando, de los funcionarios de prevención, les decimos dónde estamos nosotros ubicados, dónde estamos laburando, tenemos presencia en Buenaventura, en Palmira, en Cartago y por supuesto, hacemos presencia y hacemos ese cubrimiento en todos los municipios del Departamento del Valle del Cauca. La principal afectación, la extorsión carcelaria, diferentes modalidades de extorsión carcelaria, estuvimos, o nos estuvo afectando más bien el tema de la modalidad tío-tío, ¿no? Hay que aclarar que el delito es extorsión, ya lo demás hablamos es de modalidades, pero el delito es extorsión. Actualmente, el falso servicio, si me permite le explico qué es el falso servicio, llaman a una persona, llaman a la víctima, se hacen pasar por funcionarios de la alcaldía, por ingenieros, por arquitectos, de esta forma engañan a la gente, la hacen llegar a un punto, donde, digamos, ahí ya genere como intimidación para esta víctima, lo llaman, le dicen que lo tiene secuestrado el comandante de un ejemplo, Rogelio, el ELN, que está rodeado de integrantes de esa organización criminal, entonces le manifiestan, ¿usted a quién le va a informar? Entonces, pues el sujeto o la víctima le dice a mi esposa, a mi mamá, entonces enlazan la llamada con ellos y resulta la misma víctima contándole o manifestándole a sus familiares que lo tiene secuestrado el comandante tal del ELN y estas llamadas se realizan desde las diferentes cárceles. Entonces, mira la estrategia y la capacidad que tienen estos delincuentes para intimidar, para doblegar la voluntad de las víctimas y ya después de que entran en intimidación, en esta amenaza y en este desespero, lo que termina finalmente es los familiares consignando las diferentes empresas de giros. Pero ahora, ¿cuál es la respuesta de nosotros del GAULA? Es esto, campañas, jornadas, prevención, prevención a los diferentes gremios, a la comunidad en general. Todo el que nos pide una charla de prevención estamos abiertos, lo hacemos con el mayor gusto porque este es nuestro trabajo. ¡Gracias!